Bien, el siguiente corresponde al control 1 de fármaco química de este semestre Y los contenidos a evaluar fueron interacciones intermoleculares, heterociclos, grupos funcionales y sus propiedades La primera pregunta o afirmación de tipo verdadero y falso dice Una lactona corresponde a un grupo funcional de tipo éter cíclico Bueno, ¿qué es una lactona? ¿Es un éter cíclico? Una lactona es un éster, no un éter Y ciertamente es cíclico O sea, estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de sistemas Ahí tenemos el grupo funcional éster Y al decir cíclico, quiere decir que forma parte de un ciclo el oxígeno y el carbono carbonílico como centro electrofílico del sistema Este tipo de patrones está presente en muchos fármacos Y también incluso en compuestos naturales, por ejemplo, en las famosas cumarinas Podríamos dibujar aquí al lado una cumarina cuya estructura es la siguiente Un anillo de benceno conectado a el oxígeno, carbonilo Y aquí tenemos la ciclación final Un éster cíclico, eso sería una lactona Así que la afirmación es falsa Segundo, el PKa de un grupo amino es de alrededor de 5 Bueno, esta es una afirmación genérica Y ya hemos hablado bastante en otros videos de esto Y aquí no queda más que retener el valor genérico de una amina Las aminas, como valor promedio, tienen un PKa de alrededor de 9 En cuanto base O sea, ese es el valor de PKa para la liberación del protón Cuando están como amonio Lo que se está describiendo con este valor de 9 Es el siguiente proceso Un nitrógeno protonado que libera el protón Tenemos ahí H+, libera el protón Queda como nitrógeno neutro más H+. Entonces, si el PKa de este proceso es de 9 Quiere decir que la constante de este proceso Constante de acidez Es de 10 elevado a menos 9 O sea, es un proceso que no está favorecido hacia la liberación del protón Por cuanto la amina es una base Prefiere estar con el protón Los que tienen alrededor de 5 son los ácidos carboxílicos Entonces, este valor de acá Es para el PKa De un ácido carboxílico La liberación del protón de un ácido carboxílico Por lo tanto, la segunda afirmación es falsa Tercero Dice La interacción de tipo puente de hidrógeno Ya vimos que hay puente de hidrógeno Puente salino Puente de halógeno Bueno, dice La interacción de tipo puente de hidrógeno Tiene una energía Alrededor de 5 kilocalorías mol También es otra afirmación bastante, bastante general Y en este caso, este valor es precisamente uno de los valores más comunes para puente de hidrógeno Un puente de hidrógeno puede incluso llegar a tener un valor de energía de hasta 40 kilocalorías mol Pero esos son casos muy, muy particulares ¿De qué depende la energía de interacción de un puente de hidrógeno? Bueno, recordemos que un puente de hidrógeno es una interacción de tipo dipolo-dipolo Entre un protón polar, delta más, con un átomo aceptor Por ejemplo, un átomo de oxígeno Aceptor, que tiene ahí un par electrónico disponible para aceptar el puente de hidrógeno Puede ser también un átomo de nitrógeno O otro heteroátomo que permita, ¿no cierto?, establecer esta interacción atractiva entre el protón y el átomo delta menos Y este dipolo-dipolo fuerte, puente de hidrógeno Necesita para que se establezca la interacción no covalente de la mejor forma De una distancia apropiada Tenemos que tener una buena distancia de interacción Y tenemos que tener un buen ángulo O sea, un ángulo de 180 grados entre el protón y el par electrónico que está recibiendo el puente de hidrógeno Tiene que haber un choque o una confrontación lineal entre el par electrónico que recibe y el protón 180 grados Y las distancias ya sabemos que fluctúan más o menos como de 2 a 3 angstroms Son valores bastante razonables para puentes de hidrógeno Bueno, y respecto a la energía, entonces este valor de 5 que tenemos acá Sí, es un valor bastante común de interacción de tipo puente de hidrógeno Afirmación verdadera Cuatro, dice las interacciones de Van der Waals Ya, ahí nos detenemos un segundo Interacciones de Van der Waals Destaquémosla No confundir con interacciones hidrofóbicas A veces se confunden y no son lo mismo Dice, se deben, las de Van der Waals A la exclusión, o sea, a la salida de moléculas de agua Las interacciones de Van der Waals Corresponden a lo que se denomina Dipolos, dipolos transitorios Inducidos Y son, por ejemplo, las interacciones que permiten explicar por qué un gas se licúa Por qué un gas pasa a estado líquido al ser comprimido Porque las moléculas se acercan Y se generan pequeños dipolos, dipolos transitorios Inducidos por el contacto intermolecular Y eso permite que la sumatoria de las fuerzas haga que el compuesto pase a estado líquido Pero no tienen nada que ver con las moléculas de agua del medio que las rodea Así que no Las interacciones de Van der Waals no son Por un incremento de la entropía del medio O sea, la exclusión de moléculas de agua finalmente a lo que llevan es a un incremento de la entropía del medio No, no tienen relación con eso Por lo tanto, la afirmación es falsa Cinco, las interacciones de puente de hidrógeno Entre un mismo protón polar Mismo protón polar, delta más Y diferentes átomos aceptores Como por ejemplo, un átomo aceptor flúor Un átomo aceptor oxígeno Un átomo aceptor nitrógeno Son más intensas con átomos más electronegativos como flúor en vez de nitrógeno Bueno, a ver, esto de nuevo es una afirmación general Porque siempre van a haber casos específicos, particulares Que uno tendría que tener el valor de la energía Para poder, no es cierto, llegar a una conclusión Pero en términos generales Cuando el átomo aceptor es lo que cambia El átomo que mejor establece el puente de hidrógeno Por raro que parezca Es aquel que presenta mayor facilidad a compartir el par electrónico Y en este caso ese sería el nitrógeno O sea, esa sería una interacción Si comparáramos estrictamente estos tres átomos aislados con el protón El nitrógeno comparte mejor el par electrónico con el protón O sea, recibe de manera más fácil el par electrónico Y lo proyecta hacia el protón Porque es un átomo más polarizable Más polarizable que oxígeno y que flúor O sea, es un átomo más blando electrónicamente hablando Entonces, a modo grosso, a modo general La afirmación sería, por lo tanto, falsa 6 Las distancias promedio de las interacciones no covalentes Oscilan de 0 a 2 angstrom ¿De 0 a 2? Bueno, un angstrom Recordar que un angstrom Es igual a 10 elevado a menos 10 metros O lo que es lo mismo 10 elevado a menos 8 centímetros Las interacciones no covalentes son todas Por lo general mayores a 2 angstrom Las interacciones no covalentes son todas mayores a 2 angstrom Por lo general Interacciones no covalentes O sea, esto no es un enlace covalente Un enlace covalente entre 2 átomos puede tener una distancia menor a 2 angstrom Protón-protón, protón-carbono Pero una interacción no covalente va más allá de esa distancia Por algo es no covalente Así que la afirmación es falsa 7. Un farmacóforo Ya, se pregunta entonces por este importante concepto de la química medicinal Farmacóforos son los mínimos requisitos estructurales De un conjunto de compuestos Para conseguir una actividad Claro que sí, un farmacóforo se puede entender así Como los mínimos requisitos estructurales O las mínimos, digámoslo así, el conjunto Ya sea de requisitos estructurales O físico-químicos De un grupo de moléculas Para conseguir una determinada actividad biológica Si esos requisitos mínimos no están No vamos a tener actividad biológica Un ejemplo puntual Si tenemos Voy a escribirlo acá Si queremos conseguir algo clásico Si queremos conseguir actividad anestésica local El farmacóforo más común es Tener un grupo de este tipo Aquí por lo general hay un dador Un dador de electrones Un anillo aromático Un conector polar que puede estar así O al revés Un éster, una acetona Puede ser también una amida A cierta distancia De un nitrógeno que sea protonable Por lo general esta distancia Es de dos átomos de carbono Entonces esto sería Un conjunto de requisitos Para conseguir una determinada actividad Así que la afirmación es verdadera Ocho, cuando un fármaco Presenta más de un enantiomero Por ejemplo Si solamente tenemos un centro quiral Vamos a tener que ese fármaco Va a tener un enantiomero R Y un enantiomero S Dice ambos Para el mismo fármaco Ambos enantiomeros Tendrán la misma actividad biológica Eso es completamente falso Porque las proteínas Sean receptores Sean enzimas Son estereoespecíficas Son estereoespecíficas Porque están formadas por aminoácidos Y los aminoácidos son estereoespecíficos Por lo tanto es imposible Que dos enantiomeros Tengan exactamente La misma actividad biológica Es poco común Por lo general Uno de ellos es más activo que el otro El mejor enantiomero Se llama el eutómero O sea sería el enantiomero Con la mejor actividad El mejor enantiomero Ahora Cabe señalar Que no necesariamente El otro enantiomero No va a tener actividad Puede que tenga menos O en el peor de los casos El otro enantiomero Puede que tenga un efecto Tóxico Como lo que conversábamos En cátedra Sobre el caso De la talidomida Entonces No necesariamente Uno tiene actividad Y el otro no tiene nada Pero es falso Que ambos van a tener La misma actividad biológica Siempre hay una variación Por pequeña que sea Nueve Una forma de cuantificar De medir De evaluar La actividad biológica De un fármaco Es mediante La determinación Del IC50 Bueno esto es verdadero Ya vimos en cátedra Que hay varias formas De medir La actividad biológica De una serie De compuestos No confundir Actividad Con afinidad No es lo mismo Pero los términos Más empleados Para cuantificar Ese valor Corresponden Ya sea Al IC50 Corresponden Al S50 Corresponden A una KI Constante de afinidad O una KD Constante de afinidad Directa Son las formas Más comunes De tener un valor Ahora cuando Por ejemplo Uno evalúa Un antibacteriano También uno puede Tener una concentración Mínima Inhibitoria De su sigla En inglés MIC Siempre va a haber Un valor Asociado a una molécula Y a eso le vamos A llamar Actividad O afinidad Según sea el caso Y 10 Finalmente Dice Las interacciones De tipo Hidrofóbicas Son favorables Debido al incremento De la entropía Del medio Ya Aquí No se están Mencionando Las moléculas De agua Pero Efectivamente Eso es lo que pasa Si ustedes tienen El fármaco Recordar Que el fármaco Quiere interactuar Con la proteína Y para que interactúen El fármaco Tiene que expulsar Las moléculas De agua Para poder Entrar a la cavidad Y establecer Interacciones Con la proteína Entonces vamos A tener Que el fármaco Establece Interacciones No covalentes Con la proteína Y Esas interacciones Cuando son De tipo Hidrofóbicas Particularmente Son por La repulsión De moléculas De agua Y cuando las moléculas De agua Salen De esta Solvatación Natural Que establecen Con la proteína Y con el fármaco Se incrementa Efectivamente La entropía Del medio Se incrementa El movimiento Molecular Y las moléculas De agua Entonces salen Y permiten La interacción Del fármaco Con la proteína Directamente Mediante un Contacto Hidrofóbico Favorable Así que Es verdadera Sincerber Altyaz 7 2 4 6 7 8 9 10 .